Los Moros Los Moros Los Moros Los Moros Los Moros Los Moros En el Ebro se han hundido las banderas italianas En el Ebro se han hundido las banderas italianas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas Si me quieres escribir Ya sabes mi pareo Si me quieres escribir Ya sabes mi pareo Tercera brigada Mixta primera línea de fuego Tercera brigada Mixta primera línea de fuego Tercera 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 Gracias por ver el video